¡Hola Tauro! Hoy es sábado 17 de febrero de 2018 y en el día de hoy, un sentimiento de celos podría estropear una bonita relación y crear un clima de sospechas o desconfianza entre ambos que no beneficia para nada a tu vida amorosa. Por otra parte, hay magníficas noticias, pues se abrirán para ti unas puertas económicas y laborales muy productivas. Hay magníficas perspectivas en tu horizonte emocional, pues este sábado además se abren puertas sentimentales que estaban antes cerradas y esa persona alejada y distante comienza a regresar a tu lado. Vamos a ver ahora en el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, el área de la salud está muy bien protegida para ti. Tienes de tu parte muchos recursos naturales y energéticos que te ayudarán a reponerte de los problemas surgidos recientemente en el pasado, sobre todo con quemaduras, lesiones y fracturas. En cuanto al trabajo, posiblemente comiences un tipo de actividad muy acorte a tu temperamento típicamente taurano. Será un trabajo en el que podrás moverte de casa, viajar y ganar dinero haciendo cosas muy agradables. Hay muy buenas noticias en tu sector laboral, así que si estás buscando algo diferente, es el momento adecuado para lanzarte a ello. Y por último, en el amor, para ti es sumamente importante sentirte libre e independiente cuando estás en una relación y hoy logras combinar tus deseos innatos de tener tu propio espacio con la capacidad comprensiva de tu pareja o de la persona especial que estés conociendo. Tu relación estará funcionando muy bien y por lo tanto deberás disfrutarla. Ambos llegaréis a un acuerdo si hubo problemas y si hubo frialdades o distanciamientos quedarán atrás. Si estás soltero o soltera, disfruta de esa soledad porque en ocasiones, luego cuando se tiene pareja, hay cosas que no se pueden hacer, así que aprovecha para hacerlas. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.